...de mandar los profesionales, esté el deporte y debe estar lo primero, ¿no? El deporte va a tener, cuando se practica en grupo, el componente social de ir a un gimnasio, una actividad... ...conocer gente nueva, aprender, disfrutar, porque con el deporte al final también se disfruta. No podemos entender el deporte como ir solo a un gimnasio, o ir a nadar... ...al final el mundo del deporte es muy amplio y puedes coger la disciplina deportiva o incluso mezclarla... ...o combinarla o puedes un día hacer una cosa de otra, siempre adaptado a que no te haga daño... ...pero por ejemplo, como estamos hablando de la depresión, si eres un sujeto sano a nivel físico... ...y lo que estás pasando es por un momento en tu vida el cual te sientes decaído, con pérdida de motivación y demás... ...al final ese refuerzo que vas a tener, por una parte, en la mejora de tu percepción física, autoestima... ...ese factor psicosocial de interactuar con otra gente como tú que va a ese centro a pasarlo bien... ...más luego la liberación de endorfinas que se puede provocar con el ejercicio físico... ...y cambiar ese estado emocional, ese estado hormonal dentro de nuestro cuerpo... ...hace que nos ayude muchísimo a mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!